Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla que hemos llamado Utopía y Tragedia, la historia de Aurora Rodríguez y su hija Gildegard. Este es un caso que desde el momento en el que lo conocí me llamó muchísimo la atención cuando supe de esta historia, de la historia de Aurora Rodríguez y de Gildegard, no tenía sus datos de nacimiento. De Aurora Rodríguez ni siquiera se sabía con certeza en qué año había nacido. Gildegard sabía la fecha pero no había la hora. Y otro personaje importante dentro de esta historia llamado Pepito Arriola, dentro de un rato les voy a comentar quién era, de ese otro personaje tampoco había datos de nacimiento. Pero a raíz de todo este trabajo que he venido haciendo con el tema de las bases de datos astrológicas en el transcurso de los últimos dos años, encontré todos esos datos. Encontré la partida de nacimiento de Aurora Rodríguez. Esa me la consiguió una amiga en España que escribió al registro allá en el Ferrol y entonces tenemos la hora de nacimiento fiable de Aurora Rodríguez. La hora de Gildegard apareció en unas declaraciones que hizo la propia Aurora a su médico cuando estuvo internada en un hospital psiquiátrico. De todo esto vamos a hablar dentro de un rato. Y en una página de homenaje a este otro personaje, Pepito Arriola, conseguí una reproducción de su partida de nacimiento. Entonces, lo cierto fue que el rompecabezas astrológico se fue llenando poco a poco. Y bueno, hoy vamos a tratar de darle una mirada global a lo que se forma cuando consideramos esta historia desde ese punto de vista de la simbología astrológica. Pero primero vamos con la historia, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito de qué es lo que hace singular a esta historia. Pero antes, antes de entrar en esa revisión de la historia en sí misma, quiero hacer una revisión muy rápida del arquetipo de Lilith. Porque en esta historia Lilith va a ser relevante. La Lilith astrológica va a ser relevante. En mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Tres Caras de Lilith. Y ahí hay una serie de videos, no sé recuerdo cuántos, creo que son como 12, donde me esplayo tanto en la explicación como en el estudio de casos para ejemplificar el significado de estos tres aspectos del arquetipo de Lilith. Digamos que para quienes quieran profundizar, los remito a esa lista de reproducción en YouTube. Pero por lo pronto, aquí lo que me interesa es que simplemente se familiaricen con lo que serían las definiciones generales de esos tres aspectos. Tenemos por una parte la Lilith natural, que es lo que normalmente la gente llama Lilith. O sea, la Lilith natural es el foco vacío de la órbita lunar calculado a partir de la interpolación de sus posiciones reales. Esto es importante, esto que estoy poniendo aquí es importante, porque el foco vacío de la luna, o sea, de la órbita lunar, se puede calcular a partir de las interpolaciones de sus posiciones reales, y entonces se llama Lilith natural, o se puede calcular a partir del promedio de sus posiciones. No es lo mismo promedio que interpolación. El promedio es, yo sumo las distintas posiciones, después las divido y obtengo un valor que me da un promedio. Mientras que en la interpolación, yo construyo una curva que debe pasar por todos los puntos. O sea, no es lo mismo interpolar que promediar. Bueno, la Lilith media es la Lilith promedio, la Lilith promediada. Mientras que la Lilith natural es la Lilith interpolada. En la mayoría de los programas se utiliza la Lilith media. En algunos programas, como el SET, que es el programa que yo utilizo, tienen las dos opciones. Pueden utilizar la Lilith media o la Lilith natural. La Lilith natural la van a encontrar muchas veces como Lilith interpolada. Bueno, ya sea que la calculen de forma media o de forma natural, o sea, interpolada, el significado es el mismo. Lo que ocurre es que el cálculo a través de la forma interpolada es más preciso, funciona mejor. Nunca están muy separados. Cuando la calculan por el método de interpolación o cuando la calculan por el método medio, la distancia entre las posiciones es muy pequeñita. Pero realmente creo que funciona mejor cuando la tomamos por ese lado del cálculo interpolado y recibe entonces el nombre de Lilith natural. Bueno, ese es el indicador. ¿Qué es lo que significa? Bueno, es la sombra de lo femenino maternal. O también lo podríamos entender como el polo plutoniano de Lilith. O sea, cuando hablamos de la sombra, de lo femenino maternal, podemos referirnos a la sombra de la luna. Una manera de entenderlo es eso. Lilith natural es la sombra de la luna. Si entendemos que la luna es lo maternal en astrología, Lilith natural es la sombra de la luna. Entonces, si la luna nutre, si la luna busca nutrir y proteger, Lilith busca nutrirse a sí misma, y no solamente nutrirse a sí misma, sino incluso devorar, ¿no? Incluso, digamos, en desmedro de aquello que pueda... O sea, es todo lo contrario. Si la luna nutre, Lilith devora. Sería un poco la idea. Con esto no significa que Lilith represente algo negativo. Lo que representa es una negación de lo femenino en términos de roles de madre y esposa. O sea, Lilith se niega a verse reducida al rol de madre y esposa. Eso es lo que caracteriza a Lilith. Pero si ponemos a una criatura al cuidado de Lilith, nos podemos esperar que Lilith no se comporte como una madre cuidadora, protectora, sino que de alguna manera esté utilizando su relación con esa criatura en términos de propio beneficio. Esto es importante para lo que vamos a ver más adelante. Bueno, desde el punto de vista de los mitos que pueden estar asociados a Lilith, por una parte tenemos propiamente la Lilith hebrea, evidentemente la Lilith hebrea, que es la que sirve para darle el nombre de Lilith, mitológicamente nos refleja este arquetipo. Este, la Mojini, que es un mito del universo hindú, la Mojini hindú también es una representación de Lilith. Y desde el punto de vista de los mitos occidentales, Medea sería una buena representación de Lilith. Para quienes no recuerden el mito, Medea es particularmente famosa por haber matado a sus propios hijos para vengarse de Hazón, para vengarse de su esposo. Este, el esposo la abandona por otra mujer, por una mujer más joven, y entonces la manera de vengarse de Hazón es matando a sus propios hijos. Ahí pueden ver esa negación de lo femenino maternal a la que me refería hace un momento. Luego tenemos la Lilith osculatriz, que es el apogeo osculante de la Luna, que también se suele llamar Lilith verdadera, True Lilith, o Lilith True, la encuentran en los programas de astrología. Esta Lilith osculatriz, siempre está orbitando, o sea, está siempre alrededor de la Lilith natural. Nunca se aleja mucho de la Lilith natural, y se mueve de una forma extremadamente rápida, errática, y digamos un poco salvaje, podríamos decir. Bueno, esta Lilith osculatriz sería la sombra de lo femenino seductor. Si la Lilith natural es la sombra de la Luna, la Lilith osculatriz es la sombra de Venus, y representaría el polo uraniano de Lilith. O sea, Lilith tiene un polo plutoniano, donde las cosas se establecen en términos de vida o muerte, en términos de supervivencia, y tiene un polo uraniano, donde las cosas más bien se establecen en términos de innovación, de estímulo, de romper esquemas, de ir contra corriente, de ser revolucionario, en fin. Desde el punto de vista mitológico, pero también la Lilith hebrea y la Mojín hindú, ambas van a ser buenas imágenes de la Lilith osculatriz, porque en ambos mitos, tanto en la Lilith hebrea como en la Mojín hindú, hay un polo que tiene que ver con la natural, y un polo que tiene que ver con la osculatriz. La osculatriz es más sexual, por así decirlo. La osculatriz tiene que ver más con el tema del placer, tiene que ver, o sea, la Lilith natural tiene que ver más con el tema de la supervivencia, mientras que la Lilith osculatriz tiene que ver más con el tema del disfrute. Pero en ambos casos hay una relación instintiva que está al servicio del propio bienestar, del propio goce. Y en este caso, el mito clásico sería el de Elena de Troya. Elena de Troya, como arquetipo de la mujer que es capaz de producir una guerra, o sea, de la mujer que es capaz de dejarse llevar por sus deseos, por su relación con el tema del placer, y al hacerlo es capaz de emanar a su alrededor una situación caótica, como en el caso de la guerra de Troya. Es como caricaturescamente hablando, es como esa imagen de la mujer muy bonita que va cruzando la calle y entonces los que van manejando por verla se distraen y terminan chocando. O sea, esa idea de la belleza y de lo sexual y de lo instintivo como una fuerza que emana un aura desestabilizador a su alrededor. Esa sería la Lilith osculatriz. Y ambas, la natural y la osculatriz, estarían formando el aspecto de la fen fatal relacionado con Lilith. Luego, el tercer aspecto es un asteroide. La Lilith 1181 es un asteroide. El asteroide 1181, llamado Lilith, que no es para nada de la misma familia que los otros dos. Los otros dos son puntos notables de la órbita de la luna, como les explicaba, el foco vacío de la órbita en un caso, el apogeo osculante en el otro. En cambio, la Lilith 1181 es un asteroide que está en el cinturón de asteroide y que recibió el nombre de Lilith, pero que realmente no tiene nada que ver con la mitología de Lilith. O sea, porque cuando el astrónomo que le puso nombre, el nombre de Lilith, le puso ese nombre, no tenía en la mente a la Lilith hebrea. Le puso el nombre de Lilith en honor a Lili Boulanger, una pianista muy famosa en su época, que era una persona con unas características de gran entrega, que murió trágicamente, que fue un poco así como una víctima, en el sentido de que sufrió una enfermedad dolorosa y muere de esa enfermedad dolorosa, pero hasta el último momento estuvo tratando de hacer una música bellísima, que la daba como una, como digamos su legado hacia el mundo, y al mismo tiempo era una persona circulada a causas sociales, buscando ayudar a las víctimas de la guerra, en fin, ¿no? A ese personaje es a quien tenía en mente el astrónomo que le puso el nombre de Lilith a este asteroide, y entonces su significado astrológico tiene que ver con la entrega, el sacrificio y la solidaridad. Y entonces tendría más bien afinidad con Neptuno. En su lado negativo, tiene que ver con el arquetipo de la víctima, y por eso el mito asociado desde la cultura occidental, desde la cultura griega, sería el mito de Ifigenia. La Lilith 1181 es la Ifigenia, que en su sentido positivo es solidaridad y es entrega, pero en su sentido negativo es la víctima. Bien, digamos que, de nuevo, tratando de sintetizar las cosas, digamos que aquí hay una polaridad. La Lilith 1181 sería lo que se suele llamar la Fenfragil, mientras que la Lilith Oculatriz y la Lilith Natural representarían la Fenfatal. La Fenfatal es la chica mala, por llamarlo de alguna forma, de las novelas, de las típicas telenovelas, mientras que la Fenfragil es más bien la buena de la novela, la protagonista de la novela, que suele ser la buena, es un poco como la Cenicienta, que es moralmente superior, que se entrega, pero que tiene definitivamente como lado negativo esa connotación de víctima. O sea, la sumisión, el rol de víctima sería el lado negativo. Ojo, la Lilith 1181 fuerte puede llevarnos a asumir el rol de víctima, pero también puede llevarnos a hacer que otros se conviertan en víctimas, porque recuerden que todos los indicadores astrológicos tienen la posibilidad de proyectarse, no solamente tienen la posibilidad de vivirse directamente en primera persona, sino que también se pueden proyectar. Vale, bien, disculpen el tiempo dedicado a este repaso, sobre todo quienes ya manejaban esta información, pero me interesaba que todo el mundo tuviese este mínimo vocabulario antes de entrar en nuestro personaje. Y el primer personaje, vale, gracias Viviana, que bueno, me alegra que te haya gustado. Este, el primer personaje de nuestra historia es Aurora Rodríguez Carballeira. Este, ella, vamos a poner su carta por aquí, aquí está, este, aquí, aquí la tenemos, una, Tauro con ascendente Scorpio. Este, ven su carta, se les refrescó la imagen, ven la carta Tauro ascendente Scorpio. Vale, perfecto. Bueno, este, una Tauro ascendente Scorpio. Este, Aurora Rodríguez, este, era parte de una familia que tenía una tradición, este, positivista. O sea, digamos, su abuelo y su padre, este, eran del tipo de personas que podíamos llamar de, de ideas avanzadas, este, que tenían una cierta tensión con lo, con lo que es el aspecto, vamos a decir, religioso, tradicional, personal, este, de hecho, en la biblioteca de su padre, este, había muchísima, este, información sobre los socialistas utópicos. La, la, recuerden que los socialistas utópicos son esos que planteaban sociedades ideales, ¿no? Este, un movimiento que tuvo mucha fuerza, este, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, unido a la visión positivista. O sea, digamos que en, en ese entorno en el que creció Aurora Rodríguez, tanto el positivismo, es decir, la visión de la ciencia, como respuesta a, a, a todos los problemas de la humanidad, este, Viviana señala el fondo de cielo en acuario. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Ese fondo de cielo en acuario, recordemos que la casa cuatro, es la casa que tiene que ver con el hogar, las raíces, este, y efectivamente ese fondo de cielo en acuario, está describiendo, este, ese hogar de ideas de avanzadas, donde está presente el tema del positivismo, y donde está presente este trasfondo del, del socialismo utópico. Por lo menos por el lado del padre. La madre y la hermana de Aurora, este, no tenían nada que ver con estos temas, pero Aurora tenía una relación muy estrecha con su padre, y aparentemente durante toda su infancia, se la pasaba en la biblioteca del padre, leyendo los libros, y oyendo a los adultos, al padre y sus amigos, teniendo todas estas discusiones de tipo político. Bueno, este, lo cierto, es que Aurora, este, crece, y como les decía hace un momento, tiene una pésima relación con la madre, de hecho, en algunos momentos se, se refiere en términos muy duros, este, a la madre, este, y también una relación, este, muy difícil con la hermana, tanto la hermana como la madre, fueron en la infancia de ella, este, relaciones, este, complicadas, por decirlo menos. Este, pero lo cierto es que la hermana sale embarazada, y cuando la hermana sale embarazada, este, sin haberse casado, este, y nace su hijo, Pepito Arriola, este, le dan a Aurora, este, este niño, o sea, ponen, Aurora tenía apenas 14 años, este, y entonces Aurora pasa a hacerse cargo de Pepito Arriola, este, y resulta que ella lo tuvo, creo que fue como tres años, o sea, desde que nació hasta los tres años, si no me equivoco, por allí, este, fue que, que Aurora, este, tuvo a su cargo a Pepito Arriola, y qué hacía Aurora, ah, perdón, antes de hablarles de Pepito Arriola, este, digamos que uno de los recuerdos de Aurora, de su infancia, hablaban de su deseo, de tener una muñeca de carne, o sea, evidentemente, refiriéndose a un bebé, entonces, cuando le dieron a Pepito Arriola, cuando le, cuando lo, cuando pusieron ese niño a su cargo, para ella fue la realización de un deseo, bueno, lo cierto es que ella se sentaba con Pepito, frente al piano, este, y se ponía a tocar, este, frente a, junto, sí, correcto, pobre Pepito, tú lo has dicho, bueno, lo cierto, es que Pepito se convierte en un prodigio, este, a los tres años, está tocando piano, este, de una forma, este, que, que está muy por encima de su nivel, y cuando la hermana se da cuenta de eso, cuando la hermana se da cuenta, de que el niño es un prodigio musical, se lo quita a Aurora, se lo lleva a Madrid, este, y entonces empieza a tener, este, presentaciones súper exitosas, y bueno, Pepito Arriola pasa a ser un progreso, personaje extremadamente conocido, este, de hecho, en la época, lo llamaban el Mozart español, lo cual definitivamente, era, era todo un desatino, o sea, una desproporción absoluta, este, digamos que un ejemplo de, chauvinismo, en el, en toda la extensión de la palabra, este, pero lo cierto es que fue muy, fue muy celebrado, como, como, este, niño prodigio, este, dio con, dio conciertos ante los reyes, este, hizo recitales por toda Europa, viajó a América, este, aquí tenemos algunos afiches, este, de Pepito Arriola, este, con su, con su repertorio, en fin, lo cierto es que, que, para Aurora, este, la razón por la cual Pepito, este, a ver, Ana María dice, guau, en un ejemplar antiguo del cojo ilustrado que yo tengo, le hacen el reportaje, ah, va, seguro, claro, porque, era una celebridad, era una celebridad, que en su momento, este, efectivamente fue una celebridad, ya, ya de mayor, ya de mayor, simplemente fue un buen ejecutante, ¿no? era un buen ejecutante, pero nada del otro mundo, ¿no? de, o sea, en su desarrollo, este, posterior, no, no guardó, no guardó proporción con ese inicio, este, de niño prodigio, pero aquí lo que nos interesa es este tema del niño prodigio, y el hecho de que Aurora, se haya sentido, que fue gracias a ella, que Pepito Arriola terminó siendo un genio, es decir, ella quedó absolutamente convencida, de que fueron sus métodos pedagógicos, los que convirtieron a Pepito Arriola, este, en un prodigio de la música, y entonces, a partir de ese momento, ella concibe la idea, de tener una hija, no un hijo, una hija, este, que debía ser la mujer perfecta, o sea, este, Aurora, este, dice, bueno, yo ahora voy a tener una hija, que va a ser mía, este, y entonces, yo la voy a convertir, de la misma manera que logré convertir a Pepito, en un prodigio musical, yo voy a convertir a esta hija mía, en la mujer del futuro, este, en la, en la banderada, de, de, de una nueva generación, en la líder, este, o sea, la, la concibe, como una, una escultura de carne, la expresión que ella usa es esa, este, una escultura de carne, en la cual ella iba a plasmar la perfección, este, Aurora se veía a sí misma, este, como una artista, y ese, esa niña que iba a tener, era la, la arcilla que ella iba a modelar, y a través de la cual iba a expresar su arte, y producto, de esa idea, es que nace, Hildegard Rodríguez Carballeira, este, por aquí tenemos algunos textos, para familiarizarnos un poquito, este, con la idea, con la idea general, de este proceso, este, ajá, aquí está, esto está tomado, este texto que les voy a leer, está tomado, de su, de su historia clínica, este, de la historia clínica de Aurora, ¿no? este, Aurora termina en un hospital psiquiátrico, y en ese hospital psiquiátrico, este, le levantan la historia clínica, que refleja varias entrevistas con su psiquiatra, este, y entonces, este, de allí vamos a sacar varios extractos, les leo esto, esto lo escribe el médico, en función de lo, de lo que le cuenta Aurora, entonces pensó Aurora, en formar una mujer modelo, fíjese bien, una mujer, no un hijo, este, decía Aurora, ¿no? este, por el año 14, que es cuando, este, nace, este, Hildegard, que sería después, una continuadora, o sea, ella se ve a sí misma como una reformadora, pero quiere tener una hija que va a ser la continuadora, sería después esta madre modelo, porque tendría hijos modelos, y así sucesivamente, y así sucesivamente, los hombres, que habrían que engendrar, que habrían de engendrar a estas mujeres modelo, serían hombres extranjeros, ella ya se está imaginando todo, toda una especie como de, 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 experimento sociológico, este, para, para extender su, su propia idea, ¿no? este, serían hombres extranjeros, que pedirían a las distintas naciones, no se piden caballos, ¿por qué no sabrían de pedir hombres? O sea, igual que se piden caballos para la cría, uno podría pedir hombres para la cría, para que le engendrasen esa hija perfecta, este, ya, ya pasando a la, a la historia concreta de Aurora, para que le engendrasen esa hija perfecta, ella empezó a escoger, entre las personas que la rodeaban, a unos, los desechaba por una cosa, y a otros por otra distinta, eligió a un hombre que físicamente era perfecto, de edad madura, en plenitud viril, inteligente, tirando astuto, inteligente, tirando astuto, como defectos, le encontraba que era vago, mal amigo, incapaz de tender una mano, egoísta, esto es importante, porque estos son los defectos, que después ella le va a atribuir a su hija, este, que de alguna manera serían como la, la herencia, este, de este padre, que, que ella no eligió también, dominante, pero con astucia hipócrita, le importaba mucho el que dirán, prefiere, ajá, Aurora prefiere callar la profesión de este individuo, este, aparentemente, según los investigadores, la profesión de este individuo, era cura, o sea, ella aparentemente eligió, como padre para Hildegard, a un cura, este, naval, a un cura que trabajaba, este, era marino y era cura, este, con lo cual, ella lo que estaba era, asegurándose que la persona no fuese, no pudiese, este, reivindicar paternidad, eso de elegir a un cura, era precisamente para no tener problemas, posteriormente, con una figura paterna, que estuviese, este, queriendo reivindicar derechos con Kildegard, este, ajá, este, ajá, prefiere callar la profesión de este individuo, fue la paciente, la que insinuó a él, Aurora lo seduce, era una persona de una cultura extensa, pero poco profunda, solo tres veces tuvieron relaciones, sexuales con él, entre ellas había un intervalo de uno, dos o tres días, de unos, perdón, de unos dos o tres días, este, fíjense, según Aurora, esa fue la única vez que ella tuvo sexo, Aurora aseguraba que la única vez que ella tuvo sexo, este, con alguien, fueron esas tres ocasiones, con el padre de Kildegard, que lo hizo única y exclusivamente, para quedar en cinta de esa hija, que ella quería concebir, según ella, en el mismo acto sexual, notó que estaba embarazada, desde entonces, cortó las relaciones con este, en el momento en el que supo que estaba embarazada, corta las relaciones con el padre, la amistad no, a ver, Vicky dice, lo pensó todo muy bien y con detalle, exactamente, tal cual, esa, esa, esa es la idea clave, hay, hay una relación absolutamente mental, cambiada, este, con el tema de lo maternal, la amistad no, porque le concedió un derecho a ella, hoy lamenta, que no hubiese roto del todo, estando embarazada, tuvo un gran disgusto, con ese individuo, desde que se consideró embarazada, se puso a plan de alimentación especial, continuamente pensaba en la forma que había de tener el cuerpo de su hija, que después fue como ella se lo imaginaba, Ana María dice, y una desvalorización muy grande de los hombres, total, la, el único hombre que vale la pena, en la vida de, de Aurora, es su padre, o sea, la visión que ella tiene de lo masculino, es solo positiva, cuando la puede identificar con el padre, y con esas aspiraciones utópicas que tenía el padre, este, ajá, ajá, entonces, ella se puso a pensar en la forma del cuerpo, y entonces al final, este, el cuerpo de la hija fue tal como ella se lo imaginaba, se despertaba a cada hora, y cambiaba de postura, para que el feto no sufriera con la misma postura, y evitaba el estar boca arriba, la paciente hacía gimnasia, y procuraba el evitar lecturas, y sucesos que pudieran impresionarla, exageró las prácticas higiénicas de uso corriente, en vez de bañarse en agua fría, como era su costumbre, lo hacía con agua caliente, y en vez de bañarse una vez, lo hacía dos veces al día, el día 9 de diciembre del año 14, a las 9 y 25 de la noche, dio a luz, de aquí es de donde tenemos la hora de nacimiento de Hildegard, este, y precisamente, la minuciosidad del experimento, este, nos hace pensar, que esta hora de las 9 y 25, es bastante exacta, ¿no? Este, ok, vamos a leer este otro texto, este, o perdón, no, no quiero que se nos vaya todo leyendo, o déjenme ver, déjenme ver este cuál es, ah, bueno, vale, vamos a leer este, vamos a leer este otro, porque también nos da una idea del resultado del experimento, este, dice, a los 22 meses, Hildegard, en una de sus cartas, que cuando tenía unos 3 años, aprendí que la Rosa era hermafrodita, en esos momentos, una de nuestras criadas, se llamaba Rosa, y ese mismo día, corrí hacia ella, y le dije, Rosa, en lo sexual, ah, claro, claro, sí, 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 por supuesto que cuando hablamos de la, de las enseñanzas sexuales, que le podía dar Aurora a Hildegard, estamos hablando de lo fisiológico, y estamos hablando de temas relacionados con, con el mecanismo de lo sexual, o con la higiene de lo sexual, no estamos hablando, evidentemente, de un conocimiento, de las emociones involucradas, o ese tipo de cosas, este, o, o del tema del placer, ¿no? por supuesto, este, ajá, entonces, ajá, le, corrió hacia ella, y le, y le dijo, y le dije, Rosa, tú eres hermafrodita, ella me preguntó, ¿qué, qué era eso? y cuando le expliqué ingenuamente, que significaba ser hombre y mujer a la vez, hubo, como puede imaginarse, un escándalo, en esas épocas, vivía en una casa, con un gran jardín, rodeada de flores, y también de animales domésticos, que han continuado siendo su delicia, aunque, por bien de sus estudios, ha tenido desde entonces, que tener su hogar, en un saludable suburbio de Madrid, cerca del parque, a la edad de 10 años, Hildegard, entró en el instituto, en el instituto secundario, y a los 13, en la universidad, estudiando filosofía y literatura, pero ella estaba interesada, principalmente en el derecho, al que, en consecuencia, se dedicó profesionalmente, alcanzando la calificación de abogado, la más joven de España, a la edad de 17 años, aunque no estaba autorizada, para ejercer la práctica, hasta que cumpliera los 21, entre tanto, estudia medicina, y filosofía, ella termina de estudiar derecho, y comienza a estudiar, medicina, cuando ella muere, cuando ella muere, o sea, cuando la madre la asesina, ella tiene, ya, el título de abogado, y estaba comenzando, a estudiar medicina, este, ajá, esta también, está también muy interesada, en la música, sabe muchas lenguas, y a una edad muy temprana, traduce un libro muy raro, de filosofía española, en latín, mientras que a los 14, en el Festival Floral de Aragón, celebrado en la exhibición de Barcelona, ganó el premio, por un ensayo, sobre la historia de Romero y Julieta, Belardo y Eloisa, los amantes de Teruel, etcétera, este, es interesante esto, que el tema de su disertación, haya tenido que ver, con el tema de los amantes, ¿no? en general, o sea, esto que están viendo aquí, es una reseña, del resultado, del experimento de Aurora, y desde ese punto de vista, no podemos dejar de decir, wow, como que Aurora, efectivamente, algo tenía, ¿no? porque dos veces intentó, este tema, de criar a un niño, este, y en las dos ocasiones, el niño resultó excepcional, ¿no? este, así que algo, ¿verdad? algo había allí, astrológicamente hablando, vamos a tener una hipótesis, de qué es lo que podía, estar, estar, justificando, estos éxitos, de, de la pedagogía de Aurora, este, bien, déjenme ver, este otro texto, que tenemos acá, no, ok, este no lo vamos a leer ahorita, no sé si lo lleguemos a leer, no quiero que toda la sesión, se nos vaya, este, leyendo textos, este, simplemente vamos a leer estos, estos dos, que, que nos completan un poquito la imagen, este, ajá, el primero, esta es una declaración de Aurora, durante el juicio, este, Aurora decía, quiero hacer constar, de manera rotunda, y categórica, que Hildegard, no llegó a la vida, por casualidad, ni por el simple deseo, de sus padres, de engendrarla, no era producto, de una ciega pasión sexual, sino, un plan, perfectamente preparado, ejecutado, con precisión, matemática, y con una finalidad concreta, tal cual, como señalaba Vicky, hace, hace un rato, no, lo pensó todo muy bien, detalle, sí, sí, tal cual, como dice Ana María, aquí hay una, una pretensión de omnipotencia, que es totalmente escalofriante, este, y luego tenemos este otro texto, este, que, que, donde vemos un poco como, otra manera de percibir el resultado, no he tenido infancia, le dijo un día a Hildegard, al periodista Eduardo Guzmán, la necesité íntegra, para estudiar sin descanso, de día y de noche, una vecina, con la que las dos mujeres, llegaron a establecer, a establar, una, establar bastante relación, Hildegard, la llamaba la abuelita, declaró en el juicio, que en 12 años, jamás, las había visto besarse, y la propia Aurora dijo, que había acariciado a su hija, en muy contadas ocasiones, y solo, cuando ya estaba muy crecida, también reconoció, que a veces le pegaba, la madre de una compañera, de colegio, dijo que Aurora, que nos era odiosa, a todas las demás madres, iba a llevar, y a recoger a Hildegard, a clase, y que era raro el día, en que no la cubría, de improperios y golpes, por algún motivo, niño, un lápiz perdido, un error, en un ejercicio, entonces, bueno, creo que ya tenemos, una idea general, verdad, ah bueno, para quienes no, o sea, ya adelanté hace un momento, que, que, este, Ana María, perdón, Ana María, que Aurora, que Aurora mató a, a Hildegard, este, pero, pero para quienes no estén al tanto de la historia, este, se la, se la resumo, este, cuando, cuando Hildegard, llegó un momento, en el que quiso separarse de Aurora, este, quiso tener, este, vida propia, este, Aurora, este, ah, perdón, discúlpame, discúlpame, laxu, Ana María, jajaja, es que, estaba, estaba, este, tengo el chaque al frente, y estaba tu nombre allí, este, disculpa, disculpa, este, Aurora, este, ajá, Aurora, eh, eh, le dice que sí, le dice que sí, que no hay problema, este, se van a acostar, este, y en la madrugada, este, le da cuatro tiros, la mata de cuatro tiros, este, y cuando está en el juicio, dice, este, que la mató, por la misma razón, por la que un, este, un escultor, este, que, que se siente insatisfecho con su escultura, con su obra, eh, destruye la obra, este, que le parece que está mal, ¿no? Entonces, algo así como que esas pretensiones de Hildegard, este, de seguir su propio camino, y por lo tanto, apartarse del camino que le había establecido, este, Aurora, ella lo veía como la manifestación de una falla, de un error, este, en su obra, este, y entonces actúa en consecuencia. Este, por aquí hay, este, otro texto que creo que vale la pena leer, este, este de acá, este, por último, Hildegard, crecía y quería vivir, respirar por sí sola, liberarse de ese encierro uterino y enloquecedor, en el que estaba atrapada, y que definió muy bien el socialista Julián Besteiro, que fue profesor de la muchacha. este, 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 este fenómeno de ir tan pegada a su madre, me evoca la imagen de una cría de canguro, encapsulada en bolsa invisible y con el cordón umbilical intacto. este, la madre de Hildegard iba a las clases junto con Hildegard, este, cuando iba a un periódico a llevar un artículo, porque Hildegard también escribía, este, en la prensa, este, la acompañaba también, le limitaba los encuentros con los compañeros de clase, este, en fin, era tal cual, esa imagen de una cría de canguro, encapsulada en bolsa invisible y con el cordón umbilical intacto. este, en la, en la última época, antes de ese momento de la, de la muerte de Hildegard, vi que dice, totalmente devorada por su madre, tal cual, totalmente devorada por su madre. Vamos, vamos a tomar ese comentario de Vicky, y vamos a ir un momentito a la carta de Aurora, este, a ver, Fabián dice, Eduardo, hay muchos comentarios que no veo en el chat, creo que algunos te mandan los mensajes a ti, este, y no a, ah, ya, sí, este, por favor, este, en la, en la parte de abajo, voy a poner pausa un momento mientras, mientras explico esto. Ajá, ok, continuamos. Este, entonces, le, le, les decía, aprovechando ese comentario, este, de Vicky, este, creo que, que fue de, de Vicky, este, que decía lo de, lo de, totalmente devorada por su madre, correcto. Bueno, en este caso, yo creo que vale totalmente la pena, aparte de, por supuesto, otros factores que podemos ver en la carta, destacar, que el sol de Aurora Rodríguez estaba en conjunción exacta, una conjunción de menos de un grado de orbe con Lilic natural, es decir, el sol de Aurora Rodríguez, perdón, pongo pausa, perfecto, seguimos entonces, este, y, esperemos que no se presenten más problemas técnicos, ajá, lo que les estaba diciendo es, este, que noten, ah, perdón, vamos, ponemos pausa otra vez, ajá, entonces, les decía, que noten, la cercanía, de la conjunción, entre Lilic natural, y el sol, en la carta de Aurora, o sea, si en un, si, si alguien, va a encarnar a Lilic, este, es Aurora, o sea, el, el hecho de tener al sol, en una conjunción tan cercana, este, con, con Lilic natural, es la primera clave que nos permite identificar a Aurora Rodríguez, con una, este, manifestación de Lilic, con un, con un personaje que encarna en su vida, y en, y en la relación con su hija, este, a Lilic. Eh, aparte de eso, fíjense que esa conjunción del sol y de Lilic natural, está vinculada al medio cielo, este, a lo que sería la imagen pública, porque el sol es el regente de Leo, este, que es el signo que tenemos allí. Por otra parte, también nos encontramos, este, con el hecho de que Urano, que es el planeta de lo que rompe esquemas, de lo revolucionario, de lo, de lo distinto, está también en esa casa 10, y nada más y nada menos, que haciéndole trígono, este, a, a esa conjunción de sol y Lilic natural, este, este, entonces, está clarísima la relación entre el, el, el uso instrumental de lo maternal, este, y sus proyectos profesionales, por decirlo de alguna manera, sus proyectos públicos, este, a ver, por aquí nos dicen, ajá, correcto, Fabián está señalando el otro factor importante, que es la conjunción Luna-Plutón, este, este, efectivamente, ya habíamos dicho que Lilic natural, es el polo plutoniano de Lilic, este, y tal como dice Fabián, la conjunción Luna-Plutón, que aparece aquí, este, ya tiene una cierta vibración similar, con lo que es Lilic, o sea, una conjunción Luna-Plutón, se parece a Lilic, este, entonces, tener la conjunción Luna-Plutón, y además de eso, tener la conjunción Sol-Lilic natural, son dos factores que tienden a, a, a entrar en resonancia el uno con el otro, este, correcto, tal como lo señala Viviana también, Fabián y Viviana, ambos, señalaron el mismo factor, la conjunción Luna-Plutón, que por supuesto que es fundamental, si uno no conociese las Lilic, si uno no tuviese la información de las Lilic, este, el, el solo hecho de que la Luna esté en conjunción con Plutón, ya sería una clave interpretativa, importante, pero en nuestro caso, al agregar esa otra pieza, que es Lilic, bueno, terminamos de tener una imagen más completa, porque este Sol, en conjunción con Lilic, como les decía antes, se mezcla, con la parte de imagen pública y proyectos, este, que Aurora va a realizar de cara al mundo, eso de que ella quiera utilizar su maternidad, como una forma de construir un proyecto, que en última instancia es un proyecto público, un proyecto de, de redención y de, y de, y de transformación de la sociedad, este, este, allí es donde vemos, este, la, la lógica completa, en esa, en esa forma en la que se mezcla, este, la Lilic natural y el Sol, este, con el aspecto público representado por la Casa 10, por supuesto que la conjunción Luna-Plutón ayuda dentro de esta historia, fíjense que esa conjunción Luna-Plutón, también está recibiendo una cuadratura de Urano, Vicky señala, además, la cuadratura con Lilic 1181, que no es del Sol, la Lilic 1181 no está en cuadratura con el Sol, está en cuadratura con Mercurio, pero igual, por supuesto que forma parte de la historia, el hecho de que Lilic 1181, le esté haciendo cuadratura a Mercurio, también forma parte de esta historia, este, de las dos maneras, tanto desde el punto de vista de haber convertido a Hildegard en su víctima, de que Hildegard terminara siendo víctima, este, de Aurora, este, como desde el punto de vista de sentirse ella como una víctima, porque una de las cosas que solía decir Aurora, este, es que el mundo estaba en su contra, que la perseguían, que ella era una víctima, este, de sus enemigos, este, entonces este, esta cuadratura de Mercurio, con la Lilic 1181, funcionó en los dos sentidos, en el sentido de convertir a Hildegard en su víctima, pero también en ese, en ese discurso de Aurora, de considerarse víctima de otro, bien, ajá, seguimos, este, bien, perfecto, vamos a regresar, vamos a regresar al texto que estábamos leyendo, este, ajá, para abril de 1933, la agresiva paranoia de Aurora, se había, perdón, esto, perdón, esto ya lo, ya lo habíamos leído, no, no, esto no lo habíamos leído, ajá, para abril de 1933, la agresiva paranoia de Aurora, se había hecho insoportable, un día, Hildegard le pidió que la dejara vivir sola, o al menos con la vecina, la que llamaban la abuelita, la petición generó broncas, violencia, dramas de esquiciado, noches enteras de tortura emocional, al cabo, Aurora fingió aceptar, pero todo era mera apariencia, a finales de un mes de mayo tórrido, Hildegard mandó una tarjeta al periodista Couselo, una de las pocas personas que mantenían algún trato con las dos mujeres, Amigo Couselo, venga a vernos esta noche si es posible, hay algo urgente, el hombre acudió, y le recibieron en la terraza, perdón, disculpen, ok, este, entonces, ajá, estaba leyendo, decía, ajá, el hombre acudió y lo recibieron en la terraza, Aurora explicó que Hildegard parecía mostrar especial interés en Abel Belilla, que era un compañero, o sea, y Hildegard también tenía actividad como militante política, este, y Abel Belilla era compañero de partido, ella comenzó como militante en el PSOE, y después se cambió de partido, porque pensó que el PSOE había traicionado los ideales, y en fin, pero lo cierto es que ella tuvo siempre, desde que pudo hacerlo, militancia en organizaciones políticas, y Abel Belilla era un compañero del partido federal, creo que era que se llamaba, en el que ella militaba en ese momento, ajá, este, ajá, que Hilde parecía mostrar especial interés en Abel Belilla, y que su hija no estaba en el mundo para contraer matrimonio, cazarla sería tanto como sacrificar la misión para la que ha venido a la tierra, al oír esto, Hildegard se levantó, y lloró durante largo rato contemplando el cielo, me muero, soy Osaba, dos días después, Couselo, a un impresionado, llamó por teléfono, descolgó Hilde, a quien el periodista preguntó, ¿cómo va ese valor? No puedo hablar, acaba de llegar mi madre, solo tengo ganas de morirme, dijo la muchacha y colgó abruptamente. Este, ajá, aquí hay otra versión, o no, no podemos saber si es exactamente la misma, la misma escena, pero, este, digamos que hay una, una variante de, de esta historia, o de una historia similar, que está en la historia clínica de Aurora, y donde se ve un poco el tema de la, de las ilusiones, el tema de la, de la fantasía, este, que son tan frecuentes, en Aurora. Aurora definitivamente tenía algún cuadro clínico, ¿no? Este, ella fue, este, diagnosticada como paranoica, este, era el nombre que, que en esa época le dieron a, a su cuadro clínico, evidentemente hoy en día, probablemente la etiqueta sería diferente, pero independientemente de la etiqueta, lo cierto es que definitivamente allí había una pérdida de contacto con la realidad. Entonces, esto es lo que le contaba a Aurora, a su médico, a su médico, en el hospital, con relación, a ese encuentro, o a un encuentro similar. En otra visita, que recibió su hija, de un individuo, que fue a hacerle proposiciones matrimoniales, dijo, tú ve al despacho, y habla con él, que yo desde aquí, sigo tu pensamiento. O sea, le dijo Aurora, a Hildegard, de todo cuanto se habló en el despacho, me enteré, porque fui con mi pensamiento, siguiendo el de mi hija. Cuando terminaron de hablar, le dije, has hecho muy bien, has contestado lo que tenías que contestar. Mi hija quedó completamente extrañada, sin comprender, que yo, sin oír la conversación de ellos, supiera todo cuanto se habló en el despacho. Para ello, o sea, para poder seguir, para poder tener esa conexión telepática, tuve que colocar una pierna sobre la otra, la izquierda sobre la derecha. O sea, definitivamente, toda una elaboración, en la que se pierde el contacto con la realidad, recordando una escena, que puede ser esta misma, o puede ser alguna otra similar. Bien, vamos a regresar a la carta de Aurora, ¿dónde verían ustedes esa tendencia a desconectarse de la realidad? Que, por supuesto, ya en la última etapa de su vida, cuando está en el psiquiátrico, es evidente, pero que definitivamente fue un factor que estuvo presente a lo largo de todo su proyecto, ¿verdad? Es Neptuno, ¿verdad? Efectivamente, ese Neptuno opuesto de manera tan exacta al ascendente. O sea, la posición de Neptuno es absolutamente protagónica. O sea, es un Neptuno en conjunción exacta con la cúspide de la casa 7. La hora de nacimiento de Aurora es bastante confiable. Viene de la partida de nacimiento, y fíjense que dice las 7 y 20 de la noche. No dice las 7 y en punto, o las 7 y media. Dice las 7 y 20. Cuando uno se consigue ese tipo de valores, normalmente significa que sí, que hubo alguien que se fijó más o menos en la hora de nacimiento de la persona. Entonces podemos decir que sí, tal vez este Neptuno pueda haber estado un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero muy probablemente, efectivamente, este Neptuno estaba opuesto al ascendente. Además que fíjense que no es cualquier Neptuno. Es un Neptuno que además está en conjunción con Lilí, Cosculatriz y con Quirón. Entonces, exactamente, la Lilí, Cosculatriz y Quirón. Entonces, es un Neptuno que está en la cúspide de la casa 7, casa de la pareja, pero que vincula todo este tema de lo nectuniano, de la niebla idealizadora de Neptuno, con el tema del dolor y de las heridas asociado a Quirón, pero al mismo tiempo también con el tema de la sexualidad y del deseo y del magnetismo vinculado a Lilí, Cosculatriz. Entonces, esta unión de Lilí, Cosculatriz y de Quirón, es lo que quizás nos pueda explicar ese rechazo a la sexualidad de Aurora. O sea, por una parte, la perversión desde el punto de vista del ejercicio del poder sobre otro, sería una manifestación, igual que el tema del herir, el tema del herir a otro. Pero lo cierto es que ese vínculo de Quirón y Lilí, Cosculatriz, unido a Neptuno, puede explicar que ella se haya visto a sí misma como una mujer célibe, como una mujer que nada más tuvo relaciones sexuales para engendrar a su hija. O sea, creo que una clave importante estaría allí también. Vicky dice, en Tauro su hija era una posesión. Totalmente, totalmente. O sea, partimos, partimos de una conjunción del sol y Lilí natural en Tauro, y efectivamente allí está el tema del poseer, ¿verdad? Aquello que es mío. Este, Fabián dice, y que haya elegido a un cura como padre de su hija, también, muy buena la observación de Fabián, eso de que el Neptuno en la Cúspide de la Siete, unido a la Lilí Cosculatriz y al Quirón, también puede prefigurar esa idea de haber elegido a un cura como padre para Hildegard. Sí, efectivamente, ¿no? Ella se sentía de alguna manera como por encima del tema de los deseos sexuales. Ella se refería a las otras mujeres como simples procreadoras, o sea, dándole una connotación negativa, muy negativa, muy peyorativa a esa palabra. Este, vale, bien. Este, ok. Por otra parte, fíjense que hay algo muy interesante aquí, que es que en la Casa Cinco, que tiene que ver con la relación con los hijos en general, con la autoexpresión creativa, más allá de los hijos, pero en particular con el tema de los hijos, tenemos en la Cúspide a Pisces, que es un signo que tiende a la fusión, que tiende a establecer ese vínculo cercano, esa idea del cordón umbilical, eso del cordón umbilical psicológico, lo podemos asociar muchas veces a Pisces. Entonces, que ella haya establecido una relación simbiótica, estrecha, este, tanto con Pepito Arriola primero, este, como con Hildegard después, puede ser un reflejo de ese, de ese Pisces, en la Cúspide de la Casa Cinco, regido por Júpiter también en Pisces. O sea, este, Júpiter, el regente tradicional de Pisces, se encuentra en Pisces, y por lo tanto, se potencia, se eleva al cuadrado, la conexión con las características del signo, vinculado, este, al tema de los hijos. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a pasar ahora a comparar por un momento, este, la carta de, de Pepito Arriola primero, este, con la carta de Hildegard. Este, vamos a colocar como segunda carta, la carta de Pepito Arriola, un momentito, ajá, ahí está, eh, bueno, primero, la pueden ver en sí misma, vamos a verla por un momentito en sí misma, no, no me interesa que profundicemos mucho en Pepito Arriola, este, pero ahí lo tienen, ¿no? este, sol sagitario con ascendente en escorpio, ¿verdad? sol sagitario, ascendente escorpio, la luna también en escorpio, súper interesante, esto del ascendente escorpio, porque ya vimos que Aurora era ascendente escorpio, este, y, y definitivamente aquí hay una clave importante de la posible relación entre ellos, este, pero en particular tenemos la combinatoria, sol en sagitario, signo mutable, este, ascendente en escorpio, signo fijo, para quienes están familiarizados con el modelo de dinatipos, ahora voy a hablar un poquito de eso, a esa combinatoria la llamo imaginador, de la misma manera que a la combinatoria fijo-fijo, que es la de Aurora, este, recordemos que Aurora, era sol en signo fijo, ascendente en signo fijo, y a esta combinatoria fijo-fijo la llamo razonadora, este, bueno, es interesante esto por algo que vamos a ver dentro de un momento, este, ahora simplemente recuerden ese dato, este, pero por lo pronto vamos a colocar entonces, la comparación de ambas cartas, ok, ahí está, este, esta es la carta de Pepito Arriola, este, colocada sobre la carta de, este, de Aurora, este, fíjense, fíjense, que la Lilic 1181, de Pepito Arriola, está en conjunción, otra vez muy cerrada, este, con la conjunción solilic natural, este, de, de, de Aurora, este, es decir, este punto de Pepito Arriola, que tiene que ver con la entrega, que puede tener que ver con la sumisión, está en conjunción con un aspecto de la carta de Aurora, que tiene que ver, este, con el dominar, que tiene que ver con el, el uso del poder, esto definitivamente, es algo notable, ¿verdad? es el tipo de cosas que llama la atención, este, recuérdenlo por favor, ténganlo, ténganlo por allí, este, por otra parte, fíjense, que la luna, de Pepito Arriola, está en oposición, a la luna de Aurora, este, de nuevo, una oposición muy cerrada, entre la luna, en escorpio, de Pepito Arriola, y la conjunción luna-Plutón, este, de Aurora, es decir, las conexiones, entre Pepito, y Aurora, definitivamente, son fuertes, muy significativas, por el lado del arquetipo, de lo maternal, y de la sombra, de lo maternal, la luna en escorpio, de alguna forma, vibra, con la energía, de una conjunción luna-Plutón, ¿verdad? o sea, una conjunción luna-Plutón, es una luna, que está cargada, de una intensidad, que podemos asociar, al signo de escorpio, Plutón, tiene una asociación natural, con escorpio, entonces, una luna en escorpio, opuesta, a una conjunción luna-Plutón, sigue siendo, una oposición, pero de alguna forma, hay una resonancia, especial, entre ambos indicadores, bien, no voy a, no voy a, a, a profundizar demasiado acá, porque, ya lleva, ya vamos por más de la mitad, de la, de la charla, entonces, quiero, quiero aprovechar el tiempo, que nos queda, este, ajá, voy a poner ahora, voy a poner ahora, la carta de, de Hildegard, vamos a poner la carta, de Hildegard, ok, esta es la carta de Hildegard, aquí, si nos vamos a detener un poco más, o sea, este, nos interesa familiarizarnos, con la carta de Hildegard, este, fíjense, en primer lugar, el contraste, tan fuerte que hay, este, entre la carta de Aurora, vamos a poner, vamos a ponerla una al lado de la otra, vamos a poner las dos cartas, una al lado de la otra, para que la, para que las podamos comparar, rápidamente, ajá, fíjense, el contraste que hay, entre ese gran trígono, y, y en general, la predominancia de trígono, hay unas cuantas cuadraturas, por supuesto, pero fíjense, la predominancia de los trígonos, en la carta de Hildegard, versus, este, esa concentración de planeta, este, en puntos que forman cuadratura, este, en la carta de, de Aurora, es decir, cuando uno ve, este entramado interno, en ambas cartas, ya de entrada, puede pensar, en Aurora, como un ser, internamente, extremadamente, turbulento, casi que atormentado, en el caso de Hildegard, no es que no haya, motivo, este, de tensión interior, pero definitivamente, al mismo tiempo, este, hay un tema de, de integración de talentos, que es notable, o sea, allí entendemos eso, de que ella, hablara seis idiomas, este, y, y, y tuviese, todas esas, esos logros, o sea, que efectivamente, fuese un prodigio, este, como ya habíamos visto, pero fíjense, en un detalle, súper importante, Hildegard, también era sagitario, igual que Pepito Arriola, este, es decir, en ambos casos, tanto en el caso de Pepito, como en el caso de Hildegard, la materia prima, con la que estuvo trabajando, este, Aurora, era una materia prima sagitariana, y fíjense, que sagitario, está, en la cúspide de la casa dos, en la carta de Aurora, es decir, este, el sol de Hildegard, caía, en la, en, más o menos por aquí, más o menos por esta, zona, ahorita lo vamos a ver, cuando montemos la carta, este, y el sol de Pepito Arriola, también caía, más o menos por allí, este, es decir, este, la, la, en ambos casos, el sol del, del personaje, el sol del niño, caía, sobre la casa dos de Aurora, lo cual, seguramente, facilitaba, esa, el, el tema de, de establecer una relación, de posesión, este, con esa persona, porque sabemos que la casa dos, es la casa naturalmente asociada a Tauro, es la casa que nos remite a estos temas taurinos del poseer, es la expresión, en términos, este, de, de áreas de la vida, de esa energía, este, abstracta, que representa Tauro, o sea, Tauro es el estilo, de, del manejo, este, mental, del, del mundo concreto, de la tierra, mientras que la casa dos, es, el área de la vida, donde ese tipo de, de estrategia, ese tipo de estilo, cobra sentido, y ese es el terreno de las posesiones, del tener, bueno, entonces, tanto para, este, Pepito Arriola, como para, Hildegard, era muy fácil ser percibidos por Aurora, como posesiones, más todavía, porque ella tenía, esa conexión con Tauro, de la que ya hemos hablado, este, distorsionada por, por el, por, la, la, la presencia de Lilith, por una parte, y la presencia de la conjunción Luna-Plutón, por la otra, cuando digo distorsionada, me refiero a, 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 transformada, en una, en una expresión de avidez, ¿verdad? O sea, hay una avidez, una, una desproporción en el, en ese tema del poseer, este, cuando introducimos, este, la, el hambre, representada por Lilith natural, y la, y la tendencia a ver las cosas, en términos de vida o muerte, representada por Plutón. Vale, bien, pero, fíjense, en este otro detalle, que es el, el que termina de ser, este, bueno, desde, por lo menos, desde mi punto de vista, absolutamente, este, perturbador. este, vamos, voy a quitar, voy a quitar, este, la, la carta, de Hildegard, y vamos a poner, su carta, sobre la de Aurora, ahí está, esta es la carta de Hildegard, montada, sobre la carta de Aurora, fíjense, que, la Lilith 1181, aparece en oposición, a la conjunción, Sol-Lilith natural de Aurora, o sea, fíjense, lo impresionante de esto, en el caso de Pepito Arriola, este, la Lilith 1181, en conjunción, con ese, con ese, ese Sol y esa Lilith, y en el caso de, de Hildegard, en oposición, al mismo punto, por supuesto, que la oposición, representa, este, una tensión, este, y, y, Hildegard no va a ser, una arcilla, tan maleable, este, tan, tan fluida, como Pepito, o sea, Pepito era, este, o sea, tenía la Lilith, en conjunción, este, con la conjunción Sol-Lilith natural de Aurora, y además era, ascendente, Scorpio, perdón, disculpen un momento, ok, seguimos allí, entonces les decía, este, que en el caso de, de Pepito, tenemos, este, un ascendente Scorpio, que entra en sintonía con el ascendente Scorpio de Aurora, este, y una Lilith 1181 en conjunción al Sol, mientras que en el caso, este, de, de Hildegard, tenemos un ascendente Leo, que por supuesto, entra en tensión, con la energía de Scorpio de Tauro, o sea, Leo, este, como signo de fuego, que además, fíjense el ímpetu, la fuerza, que había en la carta de, este, de, de Hildegard, ¿no? O sea, fíjense, tremenda carta, ¿no? El Sol, en conjunción con Marte, o sea, un Sol guerrero, además, el signo de fuego, este, haciéndole trígono a un ascendente Leo, ¿no? Un ascendente regido por ese mismo Sol, este, entonces, definitivamente aquí hay una intensidad tremenda, este, una, una vitalidad, una energía, que estaba presente en ella, este, Aurora, se queja mucho, de, de Hildegard, este, como les decía hace un rato, le atribuía todos esos defectos del padre, este, déjenme, déjenme leerles, déjenme leerles por aquí, había algo, eh, ajá, esperense un momentito, déjenme ver si consigo, eh, ajá, aquí está, les leo este texto un momentico, eh, eh, dice, eh, Aurora en su historia clínica de nuevo, este, de niña, nunca fue dócil, este, era rebelde, pero la madre siempre consiguió captarla, reservada, era hermética y gozaba, con hacer sufrir, hubo un cierto odio hacia mí, nunca me quiso, el primero que sembró la semilla en contra mía, fue su propio padre, este, después, ajá, la niña se revolvió en contra mía, cuando su hija tenía siete años, se enteró la paciente de que alguien le había dicho, este, que no era su madre, no pudo conseguir de esta que le dijera a quien se lo había dicho, aunque confirmó que lo habían dicho, la hija por ley biológica, se parece más al padre que a la madre, mi hija no era buena, tenía alma mala, o sea, Aurora refiriéndose a Hildegard, dice esto, mi hija no era buena, tenía alma mala, ya de niña era dominante, quiso tenerla a esta dominada, o sea, que hizo, o sea, según, según Aurora, este, Hildegard la quería dominar a ella, este, Aurora transigía por no darle una desazón, en esa época es cuando yo creo que estaba loca, refiriéndose a Hildegard, este, en lo que no transigí nunca, fue en las cosas de trabajo, no era cariñosa para nadie, era inteligente, pero no tanto como parecía, si parecía ser más inteligente, era porque en ella se reflejaba, la inteligencia de la paciente, es decir, la inteligencia de Aurora, Aurora decía que, que la inteligencia de Hildegard, era el reflejo de su propia inteligencia, la califica de rencorosa, también decía que ella era rencorosa, que Hildegard era rencorosa, para mí era mala, este, más que nada era envidiosa, me envidiaba, sabía lo que valía eso para mí, no podía tolerar que nadie brillase a su lado, pronto me convenció, al poco de nacer, llegué al convencimiento, de que engendré todo lo contrario, de lo que pretendía, cuando tenía meses, vi que era completamente refractaria a mí, no fui escultora de carne, lo fui de piedra, por eso no la llegué a cincelar, o sea, fíjense que realmente, lo que está describiendo Aurora allí, es la percepción que puede tener, independientemente de su patología, evidentemente aquí hay un tema patológico, que no podemos dejar de lado, pero independientemente de su patología, lo que estamos viendo es, la descripción, de un sol en fuego, con un ascendente en fuego, visto desde la perspectiva, de un sol en tierra, con un ascendente en agua, es decir, para la persona tierra-agua, que era Aurora, este impulso, esta fuerza, esta conexión con el ser guerrero, de Hildegard, se tenía que ver como un defecto, como que de alguna forma, no había podido modelar esa arcilla, porque esa arcilla le resultaba rebelde, fíjense otro detalle, que probablemente ya, este, algunos de ustedes deben haber notado, que es, la posición del Lilith natural, en la carta de Hildegard, fíjense donde está, o sea, lo ven, ven la posición del Lilith natural, en su carta, no les impresiona, este, angular, en el medio cielo, o sea, está, en el punto más alto, este, esta Lilith natural, en el punto más alto, este, de la carta, además le está haciendo trígono, a la luna en Virgo, es decir, aquí está la imagen de la madre, ustedes saben, que la imagen de la madre, se puede construir, alrededor de la casa 4, o alrededor de la casa 10, igual que la imagen del padre, en algunos casos, este, la, o sea, la casa, el eje, casa 10, casa 4, está asociado, a la pareja parental, o sea, este, la pareja parental, siempre va a vibrar, este, con el eje, casa 10, casa 4, pero en algunos casos, este, la madre, está en la 4, y el padre en la 10, y en algunos casos, es al revés, la madre está en la 10, y el padre en el, en el 4, la regla general, es que, aquel progenitor, que tenga, una influencia más clara, este, en lo que es la, la visión de mundo, este, y, y aparece como intermediario, entre el niño y el mundo, será aquel, este, que, que se asocie con la casa 4, mientras que, el progenitor, que esté más asociado, a lo que sería, la raíz, desde el punto de vista emocional, estará en la, en la, en la, o sea, en la 4, el que tenga, la conexión con la raíz emocional, en la 10, el que tenga, el que sirva de intermediario con el mundo, en este caso, eh, no había padre, ¿no? O sea, evidentemente, este, Aurora, cumplía las dos, los, los, los dos aspectos, pero, por supuesto, se construía en su relación con Hildegard, mucho más, como imagen del mundo, y como intermediaria con ese mundo, hacia el cual ella quería que tuviese, este, una, que cumpliera una función, recuerden que, para Aurora, Hildegard es un instrumento, este, que, que debe cumplir una misión en el mundo, Ana María se reconectó, vale, que bien, este, ajá, entonces, este, en la, sí, verdad, el caso es extraordinario, ¿no? Ana María dice que está estupefacta, y efectivamente, ¿no? El caso es, este, extraordinario. Bueno, esta Lilith natural, este, se va a vincular a la madre, o sea, este, sí, es una paranoia, este, definitiva, ¿no? La, la que crea, este, este, como dijeron los viejos psiquiatras, vale, no, no sabía si la etiqueta habría cambiado, no sé si hoy, no sabía si hoy en día, le, le darían otra, este, otro, le darían otra vuelta de tuerca al diagnóstico, pero lo cierto es que en esa época, la calificaron de paranoica, este, vale, bien, lo cierto es, este, que en la carta de Hildegard, este, alrededor de esta conjunción de Lilith natural y el medio cielo, está la imagen de la madre, y eso se refuerza al estar en trígono a la luna, que sabemos que ya de por sí es imagen de la madre, este, pero por otra parte, fíjense en la posición de la luna, la luna está en la casa uno, ustedes saben que una luna en casa uno puede representar un vínculo particularmente estrecho con la figura materna, o sea, la luna en la casa uno puede significar ese tipo de persona, este, que, que les cuesta separarse de la madre, o que de alguna manera, este, te quedan un poco atrapados como en el rol de niño o de niña, este, la inmadurez emocional no siempre va a ser un rasgo, este, presente con la luna en la, en la casa uno, pero no es raro, no es raro que una persona sea emocionalmente inmadura teniendo la luna en la casa uno, este, entonces, esa luna en casa uno, en trígono a la Lilith natural en el medio cielo, es lo que puede explicar ese cordón umbilical de Hildegard, por supuesto que ella fue víctima de toda esta visión de la madre, de la que hemos estado hablando, pero recuerden que, que siempre se necesitan dos para bailar, o sea, para que, o sea, el hecho de que Hildegard haya pasado los primeros, este, años de su vida aceptando esta relación simbiótica con la madre, tiene que tener una explicación en su propia carta, o sea, Hildegard acepta ese vínculo simbiótico con la madre, porque la luna en la casa uno, en trígono con esa Lilith natural en el medio cielo, la predispone en esa dirección, este, y por lo tanto, la convierte, como no, en una víctima, en una potencial víctima, este, de esa, de esa figura materna, que es sobre la cual se proyecta un poder desproporcionado, por el hecho de que, de que Lilith es lo más alto en su carta. Este, por otra parte, por otra parte, este, además, de todo esto que estamos viendo acá, está ese factor de la Lilith 1181, este, que como les dije antes, se opone, o perdón, le hace, sí, perdón, se opone, este, a la, a la Lilith natural de Aurora, este, pero la Lilith natural de Hildegard está muy cerca de la Lilith natural de Aurora, del Sol y la Lilith natural de Aurora. Fíjense que la Lilith, este, natural de Hildegard, está en el grado 652, o sea, casi al grado 7 de Tauro. Este, cuando montamos, a ver, Ana María dice, la madre le proyecta toda su sombra, totalmente, o sea, este, Hildegard es extremadamente vulnerable a esa proyección de la sombra materna, se deja avasallar por completo, por esa, este, proyección de la, de la sombra materna. Vicky dice, eh, Vicky pregunta, ¿cómo interpreta su Neptuno en casa 12 en Leo y en cuadratura, este, y en cuadratura a Neptuno, no, en cuadratura Lilith 1181? O sea, este, el, el Neptuno que está en la casa 12, este, en cuadratura a la Lilith 1181. Este, un Neptuno en, en casa 12, no, no tanto por el hecho de estar en Leo, recordemos que, que Neptuno es planeta lento, eh, y entonces tiene mucha más relevancia su interpretación por casa, que su interpretación por signo. Este, y Neptuno es el planeta naturalmente asociado a la casa 12. Este, entonces, eh, digamos que, eh, queda, eh, particularmente amplificada esa conexión con lo no tangible, este, con el tema de lo, de lo trascendente, este, por, por esa posición, este, y allí podríamos vincularlo, este, con la inclinación, este, de, de Hildegard por el tema del socialismo, de la militancia política en partidos de corte socialista. O sea, eso de tener a Neptuno en contacto, en este caso cuadratura, con la Lilith 1181, que también tiene que ver con el tema de la solidaridad y la entrega, este, es muy probable que haya tenido que ver, este, con esa, ese vector que le impulsaba una y otra vez a buscar, este, caminos por ese lado de lo, de lo revolucionario, del tema del socialismo, este, recuerden que ella era efectivamente una banderada de todos estos temas del socialismo utópico y también del científico. O sea, ella de hecho escribió un libro haciendo una crítica de Marx, uno de los libros que escribió Hildegard en su corta vida, este, fue, este, un texto que se llama, Se equivocó Marx, donde está, donde expresaba sus puntos de vista con respecto a la visión marxista. Este, entonces yo me imagino que va un poco por allí, o sea, no tanto por el tema espiritual, sino por ese tema de, de entrega a una causa. Recuerden que a ella, ah, bueno, perdón, no recuerden, esto no se los he dicho, a Hildegard la llamaban la Virgen Roja, este, en la, en los círculos de la época, los intelectuales de la época llamaban a Hildegard la Virgen Roja, este, haciendo alusión a esa, a esa militancia política, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, me imagino que eso podría venir por allí. No, no sé si con eso contesto tu, tu pregunta. Pero vamos con lo, con lo que quería, este, revisar, este, vamos a poner, vamos a poner, este, de nuevo, la carta de, de Hildegard, sobre la carta de Aurora, simplemente para que lo noten, ¿no? Para que noten, que el medio cielo, de Hildegard, en conjunción con la Lilith Natural, queda, entre la triple conjunción, Neptuno, Lilith, Osculatriz, Quirón, y la conjunción Sol-Luna, más cerca de la segunda, que de la primera, ¿no? Este, pero lo cierto, este, es que está recibiendo la, o sea, que toda esta energía turbulenta, toda esta energía excesiva, este, que tenía Aurora, este, en Tauro, este, está reflejando, se está vibrando directamente, con el medio cielo de Hildegard. No tiene nada de raro que Aurora, haya querido proyectarse a sí misma, este, en la vida profesional de Hildegard, o sea, que haya querido que Hildegard, este, fuese su instrumento, este, para manifestarse en el mundo. En dos palabras, quería lograr, a través de Hildegard, lo que no había logrado, este, en términos personales, a través de sí misma. Vicky dice, y por el lado de que estuviese bajo esa bruma nectuniana, que no le permitió ver ese dominio materno. Es que no es tan protagónico, este, Vicky. O sea, vamos a regresar, vamos a regresar, un momentito, vamos a regresar a lo que está diciendo Vicky. Ah, el, el tema, Vicky, es que este nectuno, es importante, o sea, no, no le voy a, no voy a decir que no es importante, un nectuno, en la 12, en cuadratura con esa Lilic, 1181, en contacto con el nodo norte, seguro que sí, es importante. Quizás lo que le da todavía más importancia, sea el trígono a Mercurio y a Venus. Por el trígono a Mercurio y a Venus, este, uno puede entender con más claridad, la importancia que podía tener lo nectuniano, este, en la carta de Hildegard. Pero uno no puede describir a Hildegard como una persona nectuniana. Nectuniana era la madre, o sea, la que estaba envuelta en una niebla nectuniana era Aurora, con ese nectuno opuesto al ascendente. Este, en el caso de Hildegard, es un factor adicional, es un factor que se suma al conjunto de la carta, y que entonces nos permite entender, como les decía, el tema de la solidaridad, del, del, de querer consagrarse a una causa, este, de darle importancia al, al servicio a otro, pero no es algo que esté, este, describiendo su manera de ver el mundo. Ana María dice, ese nectuno en Aurora es importante en su psicosis. Por supuesto, o sea, el nectuno, el nectuno de Aurora es fundamental, porque al estar opuesto al ascendente, tal como dice Viviana, distorsiona la realidad, tal como está diciendo Viviana, ese nectuno opuesto al ascendente, es lo que distorsionaba la realidad que en Aurora. Exactamente, tal cual. Este, vale, bien. Este, ok. Bien, bueno, ya, con esto, con esto, o sea, nos queda, nos queda muy poquito, nos quedan menos de 20 minutos de charla, este, entonces, no, no creo que, que podamos ver todo el material que les tenía preparado, este, vamos a revisar alguito, vamos a revisar alguito rápidamente, que me interesa que, que por lo menos vean esto. Ajá, este, para quienes no estén familiarizados con el modelo de dinatipos, rapidito, este, en el modelo de dinatipos, se toman en cuenta los dinamismos de los distintos planetas, en combinación con el dinamismo del ascendente, este, o sea, los dinamismos cardinal, mutable y fijo, y básicamente la idea, es que se asocia lo cardinal, a lo visceral, a la energía directa, a la aquí y a la ahora, este, al manejo de impactos, este, se asocia lo mutable, a lo efectivo, a lo relacional, este, y se asocia, este, lo fijo, a lo mental, a lo, al manejo de mapas, este, estructurados de la, de la realidad. Este, y se hace una analogía, con los tres grandes subsistemas del cerebro, el cerebro base, este, con los signos cardinales, el sistema límbico con los signos mutables, la neocorteza con lo fijo, y en líneas generales podemos hablar, de cuerpo, corazón y mente, signos del cuerpo, signos del corazón, o signos de la mente, entendiendo que cuando digo cuerpo, corazón y mente, me estoy refiriendo es, a cerebro base, sistema límbico y, y neocorteza. Vale, bien, una vez que tenemos eso en mente, una vez que tenemos esa, esa mínima, esa mínima idea, vea, perdón, vamos a, ajá, seguimos, eh, ah, eh, Ana María escribe, lo que queda reafirmado en Pepito, e Hildegard es lo inteligente que son los brillantes sagitarianos. Este, fíjense, fíjense que, efectivamente, algo de eso, algo de eso hay aquí, en este esquema, pero lo que quiero destacar es esto, este, fíjense, que en los tres casos, el ascendente fijo, tanto Aurora, como Pepito Arriola, como Hildegard, tenían ascendente fijo. Este, y en ambos casos, tanto en el caso de Pepito Arriola, como en el caso de Hildegard, este, la combinación básica era, mutable fijo, este, la combinación mutable fijo, es la combinación que llamo imaginador, o sea, este, el, el imaginador vital, el imaginador vital, es la persona, vamos a ver si puedo ponerlo, a mayor tamaño, que quede todo junto, que ahí está, este, el imaginador vital, es la persona, que tiene el sol, en un signo mutable, y el ascendente, en un signo fijo, tanto en el caso, este, de, de Pepito Arriola, como en el caso de Hildegard, se cumplía eso, imaginadores vitales, pero, además, fíjense, que también, tanto Pepito, como, como Hildegard, tenían exactamente, la misma estructura, imaginadores vitales, razonadores sociales, perfeccionistas circunstanciales, este, en ambos casos, se dan, los mismos tres niveles, y resulta, que, en el caso de Aurora, los dos primeros niveles, estaban invertidos, vitalmente, ella era razonadora, y socialmente, es que era imaginadora, en el, en el nivel social, lo que se refleja, es precisamente, la manera, en la que establecemos, el vínculo, este, con, con la gente, que nos rodea, y eso de tener, en la estructura social, imaginadora, estableciendo, una relación simbiótica, con dos personas, que eran, imaginadoras, vitales, es otra, de las cosas, que ayuda, a entender, que le haya funcionado, que esa, que, que, en los dos casos, en los cuales, ella, este, hizo las veces, este, de, de tutora, de, de, de un, de un nuevo ser, de un niño, en ambos casos, haya tenido el éxito, que tuvo, o sea, fíjense lo importante, que es esto, o sea, no se trata, de pensar, que Aurora, tenía, una fórmula, mágica, que de alguna manera, se, se, se perdió, este, sobre cómo, abordar el tema, pedagógico, para crear genios, no, se trata, de que, en ambos casos, como dice Ana María, entró en contacto, con un muy buen terreno, o sea, resulta, que las dos criaturas, que tuvo a su cargo, fueron dos criaturas, que respondían, perfectamente bien, a lo que ella, tenía, este, como potencial, y fíjense, que además, la estructura circunstancial, es la misma, en los tres casos, los tres eran, perfeccionistas circunstanciales, y eso es, el tipo de cosas, que ayuda, por supuesto, este, a que, a que se, a que se establezca, este, una conexión, en la manera, de, de tomar decisiones, en la manera, en los procesos mentales, el nivel circunstancial, tiene muchísimo que ver, con el estilo, de proceso mental, de la persona, entonces, esto también, me parece, que es, importantísimo, para, para entender, esa, este, esa recurrencia, este, de Aurora, ese éxito de Aurora, este, como, como pedagoga, todavía nos faltaría, ver, la, los movimientos, o sea, que se estaba moviendo, en la carta de Aurora, y en la carta de Hildegard, en el momento de la muerte, de, de, de Hildegard, cuando, cuando, a ver, Vicky dice, el nivel circunstancial de Aurora, es perfeccionista, no se le escapaba nada correcto, pero al mismo tiempo, Pepita, e Hildegard, Pepito, perdón, e Hildegard, también tenían, esa estructura circunstancial, perfeccionista, entonces, este, digamos que, que entraban en resonancia, el estilo, perfeccionista circunstancial, de Aurora, era bien recibido, o era bien comprendido, tanto por Hildegard, como por Pepito, bien, entonces, les decía, que ahora vendría, Vicky dice, mira, los planetas de ella, los planetas en los niveles, dices tú, este, el, o sea, en el caso de Aurora, este, tenemos, Urano, Júpiter y Venus, en el nivel social, y en el caso de Hildegard, este, ah, del circunstancial, ah, ok, ok, ah, ah, ya, Vicky, a lo que se refiere seguramente, es a que, al tener a Saturno, en el nivel circunstancial, este, el, se amplifica, el, la, la estructura, porque Saturno, tiene afinidad natural, con la estructura perfeccionista, Saturno tiende, al tema del perfeccionismo, entonces, al estar Saturno, dentro de esta estructura, adquiere todavía más fuerza, vale, bien, en todo caso, no, no me quiero detener mucho más aquí, este, porque quiero cerrar, nos quedan nada más diez minutos de charla, este, así que quiero cerrar, este, de hecho, yo los invitaría a, a el viernes de la próxima semana, en tener una segunda charla sobre, eh, Aurora e Hildegard, en la cual nos concentremos, en la parte de la, de, del estudio del clima, ¿no? Es decir, de qué factores astrológicos, se estaban moviendo, en la carta de Aurora, este, cuando mata a Hildegard, por supuesto, qué cosas se estaban moviendo en Hildegard, este, a ver qué, qué podemos, cómo podemos terminar de entender, esta, esta historia, cuando introducimos ese aspecto dinámico, que nos proporcionan, este, los tránsitos, revoluciones solares, progresiones, etcétera, Ana María dice, ha sido una clase magistral, no solo de astrología, sino de psiquiatría y psicoanálisis, gracias, gracias, Ana María, Viviana, fue muy interesante, gracias, es que bueno, que bueno, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo, que les haya gustado, además que me alegra mucho, que estemos retomando este espacio, y espero que, que lo podamos tener abierto, como lo hicimos, hace un año, hace año y medio, que lo podamos tener abierto, durante un buen tiempo, este, igual que lo, que lo hicimos la otra vez, vale, bien, perfecto, entonces, este, quedamos, quedamos así, Viviana dice, sabes buscar cartas súper interesantes, este caso es apasionante, este caso a mí me parece realmente, pero, pero apasionante, este, bien, genial, entonces, entonces quedamos en eso, este, en la, la semana que viene, yo creo que vamos a poder ver, entonces, déjenme poner aquí la, la, la base de datos, este, tenemos varias fechas interesantes, bueno, primero tenemos tres personajes, que fueron importantes en la vida de, de Hildegard, que son Freud, Ellis Havelock, y H.G. Wells, con estos tres personajes, Hildegard intercambió cartas, con el que tuvo una relación más estrecha, fue con H.G. Wells, pero también, se carteó bastante con, con Gell y Havelock, con Freud no tengo idea, no, no sé si Freud le contestó las cartas o no, pero lo cierto es que ella tuvo correspondencia con los tres personajes, este, y, y resulta súper interesante ver, lo que había allí, este, Alberto dice, excelente forma de interpretación y análisis, comprando cartas natales, vale Alberto, que bueno, me alegra, me alegra que te haya gustado, entonces, vamos a ver un poquito, la relación de Hildegard con estos personajes, este, vamos a ver, en la fecha del 19 de mayo de 1932, cuando ella conoce a H.G. Wells, y H.G. Wells le propone, que, que se vaya a Londres con él, este, que, que trabaje como su secretaria, este, vamos a ver, por supuesto, la fecha de la muerte de Hildegard, este, y vamos a ver también el ingreso de Aurora en el hospital, cuando es hospitalizada, este, en, cuando entra el psiquiátrico al manicomio, este, y también veremos la muerte de Aurora, este, ya nada más que con eso, creo que tenemos suficiente material para la, para la próxima sesión, bueno, nada, muchísimas gracias por estar allí, súper grato, súper grato el ambiente, me encantó, este, la, la forma, la dinámica, las intervenciones de todo, este, y bueno, nada, espero que, que nos veamos de nuevo la próxima semana, voy a apagar la grabadora. Gracias. 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 Gracias.